El video de hoy es de rechace, vamos a simular una jugada en la portería con portero libero está adelantado de su área delimitada y viene balón a profundidad con opción al delantero y tiene que rechazar de cabeza, de pie o hacer un control y rechace podemos ver un ejercicio de cada uno para simular esta acción del portero vamos a ver Gracias por ver el video.